Advertencia Mensaje urgente de tus ángeles para ti Querido corazón Comienza tu día con una sonrisa, porque los ángeles del amor y la felicidad están llegando a ti. Abre la puerta de tu corazón. Este es tu momento de brillar. Tienes el poder de cambiar tu realidad en cualquier momento, cambiando tus pensamientos. No seas tan duro contigo mismo. Lo estás haciendo bien. Agradece lo que tienes y atraerás más cosas por las que estarás agradecido. Hoy será un día perfecto para empezar a vivir tus sueños. Una sonrisa es la luz en la ventana de tu alma. Así que, si quieres dar luz a los demás, tienes que crecer tú mismo. Voy a hacer que te sientas orgulloso. Comienza a planificar nuevas metas y como líder de tu visión, prepárate para brindar soluciones a los obstáculos que se te avecinan. Recuerda que eres el creador de la idea, así que mantente siempre en contacto con tus sueños. El objetivo es morir con recuerdos, no con sueños. Si te importa, encontrarás la manera. Con amor infinito.